Cabrera, nos vamos a ir, pero ¿sabes lo que quiero hacer yo? Tengo unas ganas de hacer lo que hacen en las teleseries cuando van como a comerciales también. Y siempre alguien le dice algo a una otra persona y la persona no contesta. Se queda como... y quedan todos así como... Es una cosa muy rara porque en la vida real eso no pasa. ¿Pero qué querés probar? ¿Querés decirme o querés que te diga que tú pones en la cara? No, yo te voy a decir algo y tú pones cara... No, porque yo lo hago todos los días, tú pruébalo. Ya, entonces, tenés que decir... Pruébalo tú. ...Milly feeling de Sabori, el pasero de tu medida. Y eso para mí va a ser como una noticia tan terrible que voy a quedar como sin palabras. ¿Eso querés que te diga? Sí. Otra cosa. Bueno, lo digo yo entonces. Ya, pon cara. ¡Milly feeling de Sabori, el placer a tu medida! ¿Y tú?